Sí, sauna, pero esperamos en ti. ¡Apura, viajero! ¡Apura, viajero! ¡Apura, viajero! O sea, sí me gustan rudos y que se entreguen impasionales, pero no tan deprisa, lento. O sea, rudos, pero despacito. Pero despacito. Ah, la pensó, me quedó muy claro. Entonces, espérame. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues ni modo, mi querido Esteban. Esto te pasa por rudo y acelerado. Ni modo, Esteban. El Pollo Amoroso dice, se prendió aquello. ¡Se acciona! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sauna. Pero esperamos en ti. Y besar tu boca, hacerlo incorrecto. Y descontrolarnos por las ganas que tenemos. ¡Rubai! ¡Apura, viajero! Él intentó hacer una cita romántica, pero para mí, ya sabes que yo me voy poco a poco. Y ya la segunda cita quería... ¿Todo? ¿Cómo? ¿Todo? ¿Sí o no? ¿O por qué me llevaste? Pues sí, no. No sé qué falle, la verdad no entiendo, pero... Pero, o sea... ¿Y entonces? No, no, no. O sea, sí me gustan rudos y... Cheo, me has dado la mejor cita de mi vida. ¡Pues no! Ir poco a poco es más divertido. A ver, ¿sí fue cita amorosa o fue una cita de juego? ¿O qué pasó? Que se entreguen impasionales, pero no tan deprisa, lento. O sea, rudos, pero... Rudos, pero despacito. Pero despacito. Ah, no, pues, ¿no? Que me quedó muy claro. Entonces, espérame. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres...